Fuimos a predicar en Las Vegas, hace poco, al Hard Rock Café, que es un antro, donde van todos los artistas, han ido los rockeros más pesados, y estábamos predicando, había miles de personas, y en el fondo, allá atrás, la gente no lo veía, pero yo sí, había unas chicas bailando en el caño, allá atrás, la gente no lo veía porque me estaban mirando a mí, y en ese momento yo dije, sí, es acá donde tenemos que estar, porque esas chicas terminaron de bailar y entraron a escuchar que yo decía, terminaron llorando como niñas, había un montón de mujeres ejerciendo prostitución llorando, gente que había perdido todo en el casino, entraban y se entregaban a Cristo, si uno le pierde el miedo a ensuciarse con el alma de los hombres, el cielo es el límite para predicar. Somos tu página web cristiana.